Hola a todos y bienvenidos un día más al canal estamos aquí con NBA 2K20 y bueno en este caso voy a hacer un vídeo de my team vale como suelo hacer normalmente en estos meses digamos pues he decidido subir también NBA pero bueno como ya dije en el primer vídeo que subí de NBA de este NBA 2K20 por temas de copyright y tal no puedo poner la música que me gustaría de original de NBA y además porque lo grabo con PS4SR entonces imposible vale imposible no me deja el PS4SR grabar no solo la música sino el sonido de la pista y todo eso vale me vas a tener que disculpar vale esto lo iré diciendo en casi todos los vídeos para quien sea nuevo en el canal y todo eso bueno quitando eso también este tipo de vídeos vale va a ser de my team tanto de my team como de mi carrera de un jugador en el barrio van a ser mensuales más o menos vale porque el último vídeo que subí de de my team creo que fue hace dos meses porque bueno estuvo el tema del all-star también subí un vídeo de mi liga para ver cómo era pero bueno no creo que haga más vídeos de mi liga que es bastante aburrido en comparación a esto y eso fue hace dos meses y creo que el último vídeo de mi liga fue hace un mes no entonces ya no digamos que no se cumpliría en este caso pero bueno más o menos intentaré que sea cada cada mes vale porque lo intentaré porque bueno tenemos de por medio también fifa que también lo subo aunque también está el problema de que bueno en fifa vuelta últimamente no se conecta a nadie entonces yo creo que ese tipo de vídeos voy a tener que quitarlos y pondré pues a cambio ultimate team pues un vídeo al mes vale como hago siempre pero el tema de fifa vuelta ya no creo que pueda hacerlo y en el caso de nba pues en teoría va a ser un mighty y mi carrera vale en teoría va a ser eso e intentaré que sean mensualmente pero claro tengo que compaginarlo con fifa y con otros videojuegos entonces es difícil vale no prometo nada además entonces bueno vamos con estos premios que nos dan siempre por conectarnos diariamente yo no me conecto diariamente a nba porque juego otras cosas y tal vale entonces de que carga y todo eso vale que es un son es poco tiempo no en que carga y todo eso pero pero prefiero estar jugando otra cosa no y bueno esto es la recompensa a ver que nos toca no creo que nos toque nada la interesante pero vamos a generar todo yo lo giro todo ya de golpe va steven adams es esmeralda va carta para tirar yo lo que pasa es que claro esto es de nba al contrario con fifa no las vendo normalmente porque suelo coleccionarlas y bueno estoy ahora en rookie porque se equivalente a zafiro y bueno también también está este código de vestuario normal de estos de elige de tal jugador no cuál es tu favorito de los flashback bueno flashback no flashback 5 player y sería alunso bol opalo galaxia vengo a las diamantes rosas aquí lo en el opalo galaxia y michael greth diamante rosa bueno yo diría evidentemente aquí y sac de lógica a ver cuánto nos dan de tokens bueno dos no está mal no está mal pero claro necesito muchas más ahora mismo vale que no ahora mismo no me llegan para nada estoy en rubia aún así pero claro también en amatista y en pc no y piden bastantes bueno quitando el código de vestuario este de elegir tal también están los de meter letrillas vale y bueno estos editaré evidentemente y pondré en las letras vale para que podáis verlos vale aquí está el código para hacer vídeo si queréis tal esto está todo evidentemente en la página de twitter de nba2k my team vale no sé si la normal nba2k 20 también no sé yo suelo seguir la de my team vale que es precisamente para estas cosas y vale esto es para obtener un un poco vale un bot diamante vale pero claro para eso hay que caer en el verde si no serían amarillo fichillas tokens y azul hostia azul michael jordan que me estás contando uff pues con muchísimo casi que lo prefiero a tener ahí las fichas pero bueno que hay ganas vamos a ver ahí bueno bueno bien 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 bogotá y no me viene mal nada mal un pivot diamante vale no me viene nada mal vale aquí tenemos el equipo y bueno como ya dije que bueno dije en el vídeo anterior pero aquí no lo dije voy a jugar un partido en ilimitado vale y luego dos partidos en triple amenaza vale para compensar así un poco el vídeo va a ser largo evidentemente pero intentaré editar cosas para que no se haga muy peñazo vale y nada aquí tenemos el equipo ya hemos puesto ahí a Andrew Bogut bueno no es lo mejor equipo para nada porque hay gente ya con opel o galaxia y todas esas mierdas no pero pero bueno me tocó hace poco Steve Kerr y bueno vamos a meter más códigos que aún quedan más vale puta mierda macho puta mierda cayó las moneditas estas de mierda 2000 que no está mal pero esto era para conseguir a Rick Fox vale 96 de media pero bueno bueno y esto ya es para conseguir que no suele tocar nada unos packs flash o buzzer buzzer bitter pero bueno esto no suele tocar nada normalmente no se a ver a ver si queremos en el, por lo menos en el flash la máquina de pinchos yo creo que no termina de superarla yo este año la cantidad de críticas negativas que ha recibido el juego por meter este sistema de casino se habla mucho ¿no? de regular tal el FIFA nada nada osea el FIFA tiene los sobres y todo eso pero es que esto ya es descarado esto ya tiene máquinas de tal tiene a veces la la ruleta y tal es que es descaradísimo el casino pero bueno pues por lo menos nos ha tocado el flash a ver que nos toca a ver si toca algo tocho por favor dios mío por eso decía realmente que esto esto nada esto no suele ser no suele ser bueno brooke lópez pivot oro o sea la peor versión bueno no sé si es la peor pero de las peores de brooke lópez y dean quaid este el wave falso recuerda recuando esto lo he repetido y todo vale esto no creo que v ayuda a una mierda así que lo vendemos y bueno para quien no lo sepa vale que he hecho muchos vídeos pero bueno para quien no lo sepa vale porque no me ve tanta gente pues esto como un con FIFA, vale le llamo Unión Soviética y tal le pongo el escudo, la camiseta incluso el estadio, para que no lo vea que creo que el vídeo pasado no jugamos en mi estadio, vale pero bueno, para que lo acabe viendo en este vídeo o en cualquier otro ese es el concepto en FIFA lo hago con jugadores rusos de verdad pero aquí creo que no hay ninguno que yo sepa, que yo sepa vamos, actualmente la en la NBA, vale bueno, estos códigos para que no lo sepa tenéis que ser rápidos, porque estos cadocan una semana después de que salen vale, es la única pega aparte de que bueno no siempre toca lo que quieres y este en concreto es de Kobe, vale este en concreto es de Kobe, porque es precisamente el aniversario de su último partido, vale bueno, en el momento aunque lo estoy grabando ok pues vamos a ello a ver este creo que directamente lo ha regalado creo si este lo ha regalado no sé no sé exactamente que jugadores tengo pero por supuesto lo pondré en la plantilla aunque sea aunque sea la suplente tal vale ahí está Kobe yo yo hablando aquí como si tuviera cartazas pues Kobe bastante mejor que algunas de las que tengo de Allen o no porque ya tenemos a David Thompson que es increíble esta carta de David Thompson la verdad así que vamos a poner a Kobe ahí por Jojo White yo creo que es una buena elección sí porque sí casi prefiero a Donovan Mitchell que a que a Jojo vale pues ahí está Kobe que grande le hicimos bueno para que no lo viese vale en el canal está el pequeño homenaje video homenaje que le hicimos bueno le hice y nada esto si le vamos a poner precisamente las zapatillas de Kobe Kobe 8 vale y de momento no hay más códigos ok así que vamos a empezar vale para que veáis un poco bueno el pabellón aquí la miniatura si no sale y las camisetas vale si no sale en este video digo porque nos puede tocar de visitante vale esto es por el premio y tal no sé si tengo tirada de algo no creo que no y ya está a ver a ver si nos toca algo no creo madre mía solo solo monheel tío 69 vaya cartas eh a ver esto lo hacemos rápido y vamos aquí a ilimitado vamos a jugar un partido como ya dije y luego dos partidos en triple amenaza vale vale aquí estamos evidentemente ya tiene a Kobe también bueno tiene a Billups que está guapísima esa carta vale tiene a Rick Fox el que a mi no me tocó putada pero bueno yo tengo a Topso que es mejor y luego pues por ejemplo Marvin Bagley tercero vaya nombre por cierto el tercero me impacta en algunos jugadores de la línea bueno no es tan buena carta y green tampoco ahí a lo mejor tenemos algo de ventaja no sé que tendría en el alquillo no me he fijado bien en la media y jugamos otra vez de visitante creo que ya en el primer vídeo si no me equivoco jugamos también de visitante esto no puede ser el lag es horrible señores el lag es tremendo vale ahora ahora va mejor ahora va mejor vamos Donovan Mitchell ahí mate de Donovan Mitchell por favor pues sí en el vídeo anterior vale jugamos en visitante estaba estaba comprobando sí por eso no defendía y otra vez Donovan Mitchell uff uff este tío o bueno no voy a acertar porque tenéis que acordaros si no claro si no lo habéis visto os lo recuerdo yo el vídeo anterior que fue además el primero precisamente de NBA en el canal pues el vídeo anterior que de o sea perdí contra el rival vale empecé muy bien todo lo que tú quieras el rival no parecía tan bueno y en esta vez en esta vez no me puedo confiar tanto lo que sí mola un montón eh porque son tres tiros que me hizo ahí porque son tres tiros tío que me hizo ahí lo que sí mola un montón es esa ese balón eh no sé qué es exactamente cómo se obtiene ese balón no sé de qué colores pero bueno mola muchísimo bueno triple ahí de Donovan Mitchell ¿qué es esto tío? estoy machacando no, no, no amigo que va West menudo pase oh qué bonito que pase ahí de West a Ben Simmons tío para finalizar la jugada que pase tío bueno pide tiempo muerto o a lo mejor es automático no lo sé pero en todo caso está bien para él porque ha empezado bastante mal y bueno también avisar que si se desconecta alguien o algo así pues yo evidentemente vamos a ver si se desconecta ahora el rival por ejemplo en el caso de que se desconectase que no creo repetiría el partido pero si se desconecta ya a partir del segundo cuarto yo no repito el partido o sea yo voy directo a triple amenaza ¿vale? porque así pues el vídeo es más corto y tal ¿vale? yo lo veo más lógico lo he explicado esto mismo en FIFA ¿vale? en triple amenaza bueno en triple amenaza ya sería diferente puede que lo repitiese porque son más cortos los partidos se ha ido ¿veis? se ha ido en este caso yo lo que voy a hacer es repetir el partido ¿vale? porque evidentemente no habíamos hecho nada o sea habían sido dos jugadas ¿ok? estábamos 12-0 aún había muchísimo partido en este caso pues evidentemente voy a repetir ¿vale? ya me da a mí la sensación además que esto no es muy habitual ¿vale? la gente no se le ser no sé tan mala con todo el respeto del mundo al rival ¿vale? pero me dio esa sensación ¿vale? vale ya estamos listos y nada decir que a ver no entiendo a la gente no entiendo a la gente que hace esto sinceramente esto de desconectarse y tal en el primer cuarto por muy malo que seas ¿vale? igual en el FIFA y en otros juegos ¿vale? por muy malo que seas ¿vale? yo entiendo que yendo hacia el final del partido dices bueno vale me desconecto porque ya ya no veo que nada o sea que aún así yo nunca me he desconectado normalmente a no ser que sea un problema de conexión entonces no entiendo a esta gente pero bueno Chris Paul 98 creo que es esa carta de media madre mía ¿vale? de equipo Steve Nash 98 que vende una 98 y Guadalá igual y Bol Manute Bol vaya carta chaval de 97 Manute Bol cosa de altura tío bueno yo creo que este regalo va a ser más difícil lo que pasa es que me juego me da la sensación por la media no me encaja que sea tan poca debe de tener un banquillo muy malo y bueno fuera de eso tiene a tiene a a Tupac y a Big de de foto de de perfil está haciendo cambios si me intenta hablar no le va a servir de nada porque yo tengo muteado el micro jajaja así que nada amigo ay otra vez fuera tío porque tantas veces fuera nunca me toca en casa nunca me toca en casa tío porque tantas veces fuera a ver vamos a ver pues que va a estar difícil ganar esto eh hostia Manute Bol chaval menuda defensa debe de tener 100 en defensa con esa altura por lo menos en defensa interior claro pua no se quien ha sido ese triple Chris Paul quizás no se creo que si buena esa no fue triple fue de dos hostia pues vaya mala suerte no eso era triple encantado cuidado es que tiene un equipazo tiene un puto equipazo por lo menos el titular luego ya no se pero el titular es una animalada equipo titular bueno vaya castaña ahí de en simons desde brasil jeje esta Chris Paul llamanta rosita no madre mía triple ahí de guadalagro madre mía lo que vamos a sufrir aquí lo que no está escrito ben simons madre mía menuda castaña de ben simons ahí que yo también he de deciros que soy muy malo ¿vale? yo soy muy malo por eso no entiendo lo del rival anterior ¿vale? porque puede remontarme perfectamente y puede remontarme perfectamente y y bueno también es verdad que empezó él muy mal entonces me sorprendió normalmente es al revés ¿no? como en este partido suelo empezar yo fatal intento remontar ni nada madre mía ¿qué me estás contando? vaya tiro ahí de Donovan Mitchell que es para retirar ¿eh? tiene ahí el instanation nos decía que tenía ahí la foto de Kobe buen robo ahí de Donovan Mitchell sí señor por fin algo bueno ahí iba a pasar iba a pasar pero la animación funcionó de de Benzimos funcionó esa animación y bueno no a ver yo este partido lo veo mal pero pero bueno nunca se sabe no me pienso retirar aquí ahí estamos grande grande ese pase ahí es que vaya pases hace huesta a veces y esta carta de Bogut me va a venir muy bien la verdad porque yo de Pivots andaba fatal pero muy mal mejor que tenía era yo que no amatista o sea vale lo que no se es que que está haciendo Bogut defendiendo a Nash pero bueno claro luego en el interior normal es que estaba ahí intercambiado creo que era West con con Bogut bueno el segundo cuarto aquí viene Nash que cojones ha sido eso porque no se lleva ahí el el tapón Nash bien llevado o sea fue un alley-oop un intento de alley-oop pero Manu te llevo tarde esa sensación me dio pero no se porque el tapón no me ha ido a mi no se no he entendido nada esa jugada y claro defiende todo a Manu mal buen pase ahí a Dorohan y ahí está ah no es Marcus Smart me equivoco a veces en los nombres vamos a ver oh que pase ahí que pase ahí chaval o sea le hizo como si fuera un sombrero de fútbol vale lo más parecido o algo así como si fuera un sombrero de fútbol pero al propio Manu te vol o sea que me estás contando tío claro no reaccionó a tiempo pero con la altura que tiene a veces es una vale ahí estamos Thompson que grande que grande que grande yo creo que este partido podemos llevarnos yo creo que sí estamos ahí concentrados yo creo que podemos hacer vamos conozcimos triple decimos sí señor triple decimos empate por fin hemos conseguido empatar joder vamos madre mía esa defensa de Wood es para jubilarlo joder esa defensa de Wood madre mía bueno ahí estamos esa defensita vamos ahí estamos vamos grande White otra vez empate está muy igualado yo creo porque está está ahí con Chris Paul ahí intentando atacar todo el rato no sé progresivo evidentemente bueno ese intento de AAA con Kobe forzadísimo últimamente está en estas jugadas está jugando fatal no juega nada es que claro desequilibrado difícil madre mía Wood on fire Wood está hot Wood a fuego en español sí señor grande boot a fuego grande boot en fuego bueno fin del descanso o sea principio del descanso y vamos ganando por dos puntos sí señor esto es una maravilla esto es un milagro hostia que hijo de puta que hijo de puta tío pega a veces lagazos el puto juego de los cojones bueno madre mía vaya lagazos pega a veces eh joder con manute tío es que tiene una tiene un equipo que sin dos segundos me destroza todo lo que he conseguido bien Bryant bien Bryant madre mía vaya jugada de Bryant y yo no he tocado nada eh no he tocado eh absolutamente nada de joystick ni nada de eso vale ni ninguna filigranita ni nada ningún o sea no he hecho nada directamente y el tío lo he hecho solo por Chris Paul es que claro vamos a ver también lag me da miedo a veces porque a veces nos beneficia pero otras veces puede ser perjudicial vaya muy nueva ahí de de tonson eh aquí no pre prestaciones espectacular pero no hay que también no Wilks vale yo creo que es que nos van a beneficiar las reatuaciones porque es que él no hace casi ninguna esa sensación me da a mí joder 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 es que yo no sé si soy yo si es el cosa de playstation que también da bastante asco o el propio en realidad que son muchos factores siempre en estas cosas le voy con manute el rey del disfrute manute rey más tonta bien vamos vamos esa remontadita falla tapón vaya tapón ahí de manute nuestro gran amigo nuestra peor pesadilla es que no tiene otro nombre oh como falló ahí son as vale potre tenido ahí como falló son as ahí y más grande white aquí está haciendo él muy bien me está llegando ahí al interior de la canasta y me engaño el tío destruyó joder vaya pasa de mierda como no buena defensa ahí de vencimos increíble está estuvo a fuego este hombre boat valió valió buenísima vaya jugada ahí qué rápido qué rapidez no decía que estaba en frío boat y eso que estuvo a fuego en el mismo partido pero ahora está frío hostia vale jugada ahí como reloj bueno aquí bueno ahí boat hombre es que ya me contarás había muchas diferencias de altura vamos que aquí tiene tal ataque que hay que defender a Kevin Durant y luego nace la chiquiñuela de pasársela a boat a a boat iba a decir a ball o pasarla ahí al tío de 3 y a está muy difícil esto bueno qué jugadón tío qué jugadón qué jugadón ahí de monroe y de boat vale está haciendo bloqueo lo que me mete con tablero que es que es increíble a los team duncan o sea que un ataque me cago esto ya esto ya es culpa mía evidentemente bueno en general es culpa mía pero es un ataque no me lo puedo permitir ahora en el último cuarto donde está Chambers yo que no y aquí el co si conseguimos acercarnos son 10 de diferencia aún tenemos tiempo pero va a estar muy difícil es que mete eso ya mira como se ríe Chambers que risa de pilluelo de decir pues bueno se le ha hecho una falta y tal pasa que eso no va a fallar con las cartas que tienen los tiros libres dudo que no falle por eso digo que aún más difícil el ganar vamos COVID madre mía vaya falla el COVID ni siquiera tiré bien con la barra el timing fue malo faltita ya más aparte de COVID la gente que pone Porsche en los anuncios de estos de de su propio estadio es un poco flipada es un poco a ver amigo tú como tú como vas a tener un Porsche que puede ser pero me huele un poco flipado vale esta Brent buena defensa ahí que bonita Chambers por favor esto es Baloncesto es tal a ver no no yo creo no he jugado tan mal sigue defensa me cuesta muchísimo más con estas cartas de mierda me cuesta muchísimo es lo que más me cuesta de este juego es endiablado hay que ser muy rápido la verdad muy rápido si quieres vencer a gente con mejores cartas que tú pero luego un ataque bueno normalmente mantengo consigo mantenerme un poco yo creo vamos a ver así por ejemplo ah claro vale pues entonces vamos allá vamos ya no podemos perder tiempo ni de coña así que jugaditas buenas por favor sin gilipollaces bueno en simmons madre mía manute ball que se la quita con el codo que ha sido de eso tío nadie lo defendía ya nada tío esto ya lo veo difícil es que era era difícil era difícil además la parte de la odiosa la parte de la ha habido un momento ahí en el partido por eso tengo dudas de si realmente soy yo o sea rival porque ha habido un momento ahí en el partido unos cuantos momentos en el tercer cuatro creo que era por ahí que ha ido mal no en todo el partido es lo que me hace gracia por eso digo vamos a ver bueno vaya pase chaval vaya pase improvisadísimo ahí que intente ahí de cualquier manera y ha salido ahí que es lo mejor esa carta esta noche 39 puntos Kevin Durant 39 puntos un partido la madre que lo parió vale 2 nomás Mitchell puntiadísimo no está foleando con está foleando con Kevin Durant vamos a tirar ahí de cualquier manera esto ya está perdidísimo vaya triple de cualquier manera centrifugando la bola ahí en el aro que me estás contando triple 3 de si nos no la mete un fire Kevin Durant bueno la victoria por desconexión anterior y una derrota vale el resultado a mi pesar vale tengo que decir que en parte es justo y en parte no vale en parte es justo porque le ha sido mucho mejor evidentemente con estas cartas y tal pero creo que demasiado abultado ahí al final ese 70 y 70 y algo y me parece en comparación a mi puntuación me parece demasiado exagerado vale 39 puntos ahí de Kevin Durant en un solo partido que me estás contando que puta animalada bueno pues ahora vamos a triple amenaza vale vamos allá vale en teoría a ver aquí tenemos a de bases aquí suelo poner base escolta en el anterior vídeo tenemos bases 95 Jojo White nada entonces escolta serían Kobe o David Thompson vale en teoría quería poner a Kobe entonces vamos a ver si en aleros meto a David Thompson precisamente en el 97 creo que es lo lógico ¿no? si meto ahí a David Thompson y de pivots pues pues yo creo que Andrew Bogut ¿no? o Ben Simmons quizás ¿no? tiene más agilidad Bogut es muy estático no vamos a probar a Bogut que lo hemos también conseguido hoy vamos a probar a estos y dos partidos ¿vale? el triple amenaza vale Karmalon Luka y Karmalon y Karmalon y Karmalon y Karmalon y Karmalon y Luka igual diamantes bueno estamos en superioridad en teoría porque bueno Karmalon pase pero es que Luka es muchísimo más rápido que que Kobi no pero que está emparejado con Kod pero que Bogut sí pero bueno por lo menos le hemos hecho ahí el tepón bien bien veo que va bien veo que no hay problemas con eso vale perfecto yo creo que tenemos posibilidades con esto bueno me la roba ahí de cualquier manera o yo lo he hecho mal también es verdad y punto de co esto nunca se sabe porque hay triple amenaza hay gente muy buena ahí está Thompson madre mía chaval vaya mate de Thompson por favor vaya mate de Thompson tío no me da tiempo ni a defender que claro creo que lo ha cambiado pues que pones ahí emparejamiento ahí a Kobi contra Bogut en serio le beneficia en ataque pero también en defensa le beneficia en una mierda que dices hombre desde su puta casa me ha marcado se triplicó con Kobi desde su casa directamente pues ya está que coño hombre te vas a poner a mí chulo sí hombre Thompson Thompson defendería a Kobi porfa que me la quiere liar que me la quiere liar no le he pillado tiempo ahí a Thompson o sea a Kobi diferencia de 3 a ver si conseguimos otro triplito ahí de Kobi esta carta yo creo que no hay problema ahora me intento defender de verdad a ver si me bloqueo con joder me da tiempo ahí ya increíble típico tiro de Kobi en suspensión bueno en suspensión o en deslibrado no sé ese también es un típico tiro de Kobi vale triple no sé con quién era madre mía que dices Donchik ah le tiró triple con karma no o sea que es buena esa carta pero triple con karma no sé de qué vas cómo vas a meter eso yo creo que lo intento un poco la desesperada es como si yo intento uno con both pues bueno sé que no voy a entregar bueno está bastante igualado yo lo veo igualado el tío poco no es malo juega muy bien me está gustando cómo juega la verdad lo veo mejor que el anterior o sea no mejor jugador digo que mejor partido porque está más equilibrado o sea yo tengo mejores cartas pero está más equilibrado lo que acaba de hacer con Donchik o así el mate de Thompson que no he dicho nada pero vaya mate me cago en 10 a ver como desde su casa lo hacemos no lo hacemos no sé qué dices vaya triple desde su puta casa es que estas cartas son la hostia son increíbles estas cartas ah vale era Kobe pensé que era Carmelón haciendo eso sí hombre era Kobe vale vale estamos abusando los dos días aquí de Kobe como tiene que ser eh a ver me metes un triple desde tu puta casa y no me metes eso no sé bueno Thompson que es más malo que su abuela que diga que me estás contando Thompson que has hecho que se ha caído ahí a Thompson se ha reído en su cara a Donchik que ha hecho ahí Thompson tío limpiar el el parque bueno que mate de Boat por favor o sea no mate tipo freestyle vale tipo precisamente Thompson pero mate de fuerza de pivot está muy igual a esto y demás vamos vamos joder vamos esto se va a decir de aquí me da mucho miedo lo he intentado el tío pero se ha arriesgado demasiado yo creo vamos vamos esa victoria no es nada fácil ganar bueno últimamente no me es muy fácil ganar vale hay gente con muy buenas cartas este tío tenía mejores la verdad ha jugado muy bien la verdad todos mis respetos no me acuerdo como se llamaba pero todos mis respetos ha jugado perfectamente o sea como para quejarse ah coño suelta la ola perfecto vamos tenemos mucha maquinita hoy vale nada esto como veis suelta bastante pero bueno en este caso como he ganado vamos a poner la ficha son premios de mierda pero prefiero la ficha antes que nada y me va a tocar el rojo ya verás bueno vale bueno por lo menos bueno no por lo menos no es el premio para mi 300 ya veis para que sirve esto se ve más loco lo agotamos en contratos yo lo que odio yo lo que odio más de NBA que esto no se parece nada a Ultimate Team de FIFA es el tema de contratos es que lo odio no gano suficiente pasta como para estar gastando todo el rato en contratos una y otra vez y esto es porque triple amenaza son tres pero me refiero cuando son partidos delimitados que es cuando más gastas porque son más contratos por partido y no no creo que sea justo realmente lo que ganas en comparación con tal yo por eso creo que la gente juega más sensible amenaza porque gastas menos tal es más divertido yo creo y gastas menos menos en jugadores ¿no? y obtienes premios más premios porque los partidos son más cortos tal no sé creo que por eso la gente juega en triple amenaza más este año por lo menos pero esto en FIFA no pasa en FIFA el tema contratos en los últimos años en Ultimate Team está tiradísimo conseguir contratos gratis realmente solo con jugar te dan premios cada semana y tal solo con jugar ya tienes infinitos contratos prácticamente yo no no he gastado casi nunca en contratos hostia el logo de los Avengers Vengadores muy guapo y bueno hostia vaya carta ahí de Brian Scalabrini de 98 no me he fijado en las demás pero bueno vamos a jugar hostia no se distingue pago no se distingue la camiseta señor ¿qué me estás contando? bien buena no se distingue tío o sea la gente que pone de verdad la gente que pone de color visitante bueno no en todo caso sería su color local porque mi color visitante es rojo pues en la NBA cuando juegas de local ¿vale? sueles jugar con colores claros o blanco normalmente suele ser así y de visitante juegas con una camiseta de color de diferente color al blanco bueno pues este pago se pone rojo de local cuando juegas de local hay que jugar de blanco si no es que después coincide que hay gente que no pilla eso o sea es tan cortamente que no pilla eso pero bueno se va a partir en esto no está bueno está haciendo muy bien tío pero es lo que digo realmente que a ver se distingue un poco porque la mía es más oscura y tal se distingue perfectamente pero bueno en general es que hay que tener cuidado con eso porque se puede no distinguir hostia vaya defensa ahí le hizo a Bogot que me estás juntando bueno bueno es un robo ahí saldita intento de robo de red puta mierda que boom no se vamos a ver hacer triples y Tom son tan pocos bueno ah mira mira pero fue de dos no si fue de dos puta mierda vamos 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 antes de su casa tardí un poco cubierto bien otra de braille esta vez el interior pero la pasa veis veis ahí he distinguido mal pensé que era Bogot chocando contra y no me estaba defendiendo bien ahí he distinguido mal por el color injusticia sinceramente me parece justo bueno es que no sé por qué ha tirado la animación desequilibrada de brand no venía a cuenta y de hecho está en frío bueno que vaya marcando por lo menos no me jodas tío no me jodas me está me está rompiendo mi defensa bueno pase ahí a Bogot que la falla es el diablado como juega este tío vale bueno bueno nada ya no ya no hay mucho que hacer si además se ha coincidido mal Scalabrini Bryant en altura es mucho mejor Scalabrini o sea mucho mejor mucho más alto ha coincidido mal no creo bueno pues vamos a dejarlo aquí con esta derrota de hecho hemos tenido pues eso dos victorias un anel evitado con esa desconexión y otro en triple amenaza y dos derrotas en los mismos modos de juego yo creo que es equilibrado ¿no? no suele ocurrir la verdad no suelo tener tanta suerte yo creo que es por grabar y tal y bueno también es verdad que tuvimos suerte en lo de Bogot no tuvimos suerte en lo del código de vestuario de Fox pero bueno no vamos a tener suerte en todo menos con este juego y nada nos seguimos viendo aquí en el canal ¿vale? con con más videojuegos y también con más NBA hasta la próxima chao chao chau